¡Eso es el valle! ¡Para calle! 97, Guelabana es lo que viene Va a tu café a hacer un punto y picas en lo que te venden Si traduces en la radio, ya sé el vocabulario Cuando salgas en la noche sale como un sanguinario Tándole caras al asunto, aprieto el lápiz con mi puño Cuando yo escribo te hundo y me los llevo a los dos juntos y no presunto Que deje de ser el número uno y cuando canto esta punto te tiro Y tu serás el próximo difunto Préntame atención y ponle ojo a mi nota Y pronto ya berrando pajaritos con las alas rotas Mata, mata cuando el entra el enemigo Al escucharme su furia aumenta Giorgi mata, mata cuando el entra el enemigo Al escucharme su furia aumenta Mira a mi aroso de frente Indicado por mucha gente Mi gente representó inscritos Mi bolsillo cuando saco yo el dinero celebro con vino Y lo voy a montar Que baby venga el señal para mi asustuar Pero nadie comprende mi cociente intelectual Y dime cual Ese niño yo lo enseño Como hace español siendo el lejino Me vende el sueño Palacias y mis canciones varias Que no han llegado a donde tienen que llegar diarias Pues todas que me dicen como una noche Siempre solo No me trajo mi voz de oro y no me falta ni un poco Sabes ya Que baby venga con esta rima te va a cantar Este es mi tiempo, mi momento, no he hecho para atrás Porque tu sabes que mi hija vengo a cantarla Mi hija vengo a cantar Me volerán La bola con fe espanta Me volerán Ya no quieren dar batalla No pueden con quien Se la canta mi chaleche Mi chere, mi chere, mi chere, oh Tú no puedes con mi rango Mi chere, mi chere, mi chere, oh Tú no puedes con mi rango Por eso danza, danza, mi danzance No hay competencia que fueran con que ya eres Danza, danza, mi danzance No hay competencia que fueran con que ya eres Yo represento al gorillo que viene acechando Bailen, chales, ahora canta Prepare listas, Black Daniel Mann Originalist, break up again, sombo Víctor, go for a me tell now Bailen, chales, ahora canta Prepare listas, DJ Manuel Originalist, break up again, sombo Víctor, go for a me tell now Poseyéndome estilo, presta mi atención Quiero que ya dance con mucha conmoción Me treina el bailejo, toda la inspiración Mi chere, no haces envidia, ten precaución Extermítalo, mátalo, remuévelo del medio Voy aniquilando el que critica mi criterio No es el DJ Manuel, la plata ni tu remedio Ruth Boy, Michelle Evita corillo, me salen al baile Y se habla en la calle, me habla a vos El que es el DJ Manuel Y vuelvo otra vez A que, pues Michelle le quieren Ya usted sabe lo que tiene que hacer El baile, que en la pista comenzó La ya le persigue mi estilo Por eso yo continuaré Ruth Boy, Michelle, dané Michelle, por eso sigan Hombre, no se detengan, ya es Boker, 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 boker Su vida como mueve, observará Cuando yo te canto, tú comienza a bailar Y te va Deprimiendo a la compa, es que vengo Y si tú me atiendes, tú me estrellas, yo entretengo No es que sea payaso como tú Un mupon, boker, 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 boker Tener una atracción fatal Que mida sus palabras antes de comentar Como Napoleón, caballo blanco, barba y un soberano Cuento con el apoyo de los docentes de este reino Si fuera como el clima, sería como el invierno Gracias a Dios, Boricu, y siempre ser eterno Eterno